La nutrición en vertebrados Vamos a hablar de la nutrición en vertebrados. Los vertebrados son organismos heteróticos. Esto quiere decir que obtienen la materia orgánica de otros seres vivos y consumimos esta materia orgánica en forma de alimentos. La materia orgánica proporciona tanto energía como materiales, átomos, que le sirven al organismo para realizar sus funciones, crear nuevos tejidos y crecer. Los alimentos pueden ser vegetales, otros animales tanto vivos como muertos y materia orgánica en descomposición. La digestión es el proceso mediante el cual los alimentos que tienen una estructura compleja se dividen en compuestos mucho más simples, las biomoléculas, que son transportados a través del aparato circulatorio hasta llegar a las células, en donde son utilizados por éstas. El aparato circulatorio cumple tres funciones. Transporta los nutrientes desde los órganos que realizan la función digestiva hasta las células. También transporta el oxígeno desde los pulmones hasta las células. Por último, se encarga de recoger el CO2 y los desechos desde las células hasta los órganos excretores y los pulmones, donde se expulsa el CO2 ya que es un desecho. La excreción es el proceso por el cual se eliminan el agua, el CO2 y sustancias nitrogenadas como la urea, que no le sirven a la célula y las expulsa. Este proceso tiene lugar en dos órganos. Los pulmones que se encargan de eliminar el dióxido de carbono o CO2 a través de la boca y la nariz y los riñones que filtran la sangre absorbiendo el agua sobrante y las sustancias de desecho y las expulsan a través de los uréteres hasta la uretra y finalmente al exterior. Gracias.